Y compañeras en general, yo vengo a reclamar el poema San Martín de Portos. Humilde y santo, que todos aclamamos, llevaste la vida de muchas emociones, nunca te gastaste de la audiencia a quien más te necesitaba, al preso, al ardiendo, al postrado, tus manos dan un auxilio con amor, porque tú entendías su dolor y actuabas a costa de tu sacrificio. Hiciste del ayudo tu oficio, convirtiéndote en un santo de Dios. Tuviste para los animales un gran amor, así que perro, pericote y gato se hundieron, pasando de ser traicionales enemigos a convertirse en amigos. Tú los convertiste y lo hiciste con ver en un gato. Santo Moreno, te suplico con toda la lesión, que nos cuides y nos ilumines de los peligros. ¡Viva mi Colegio San Martín de Portos! Gracias.